La semana pasada ocurrió un fenómeno muy chistoso en todo el mundo. Nos encontramos a cientos de geeks recorriendo las calles, interactuando entre ellos, haciendo cosas muy raras con sus celulares, buscando información. Ha sido un fenómeno realmente curioso. Sí, un poco intimidante y me asustó ver a tanto geek en la calle, pero obviamente está increíble. La verdad es que no sabía al principio por qué eran ustedes. Sí, yo estaba viendo así como bicicletas y en Google Plus vi una bicicleta toda equipada con baterías, que no sé, como que sonaba muy raro. De repente empezamos a hacer un poco más de Inception y se descubrió que era un juego, ¿no? Así es, un juego nuevo de Google que se llama Ingress. Este juego es un juego masivo, multiplayer, y es muy interesante porque se monta en los mapas reales, los Google Maps. Entonces tenemos toda una capa de información, un mundo totalmente nuevo y teoría de la conspiración, energías. Sí, está increíble. Imagínense el mapa que siempre están viendo de la ciudad, pero con portales, tienes que ir recabando energía, tienes que ir luchando. Son dos facciones, ¿no? Enlightened. Sí, tienes a todos los Enlightened y tienes a la Resistance, la Resistencia. Exactamente. Y tienes que ir todos estos portales donde también en los mismos portales vas a ir defendiendo a cada uno de los grupos y les vas a dar de estos lugares donde se pueden proteger de los otros y vas ligando los portales con una serie de esfuerzos. Y es como una idea de la realidad aumentada a final del día. Viene del trabajo que hemos hecho con Niantic, con el proyecto Niantic dentro de Google de los juegos. Y como bien mencionaba, si nos agarra sorpresa. No, está buenísimo. Obviamente Google no está completamente relacionado al tema de los juegos, pero créanme, hay muchísimas iniciativas que tenemos dentro de la empresa que engloban o que son representadas en este juego tan divertido y que por supuesto, bueno, la gente va a empezar a interactuar mucho más en la calle con otros usuarios, conocer un poco más de las ciudades, conocer un poco más de otros, no sé, intereses comunes, estas dos facciones. La verdad es que está divertidísimo. Paco, ¿cuántos portales tomaste hoy? Yo de camino del centro, venía del Telmex Hub aquí a la oficina, fácil, me encontré unos 10 portales y logré hackear dos o tres desde el taxi en el que venía. Uno en el Ángel, la Diana. Hiciste trampa. Fue muy divertido, muy, muy divertido. Pagándole al taxista para que se frenara. A la derecha, a la derecha. Para agarrar unos Xenos. Está muy, muy divertido. La verdad es que se lo recomendamos. Obviamente, la batería de su celular va a durar muy, muy poquito porque utiliza el GPS, utiliza realidad aumentada. Utiliza muchos recursos, pero digo, creo que tampoco tanto, ¿no? O sea, el tiempo que lo he usado realmente de jugar, solamente de estar jugando. Realmente, si ya le vas a dedicar el fin de semana, pues sí, creo que vas a tener que hacer la bicicleta que decíamos al principio. Y ahora nada más falta decir, ¿tú qué equipo tomaste? Enlighten. Enlighten. Enlighten también. Creo que ya sabemos. Pueden seguir a los Enlighten, Enlighten Latinoamérica, tienen su página de Google+, así que también los pueden seguir y empezar a mandar tips a esa página de Google+. Claro. Vamos a cambiar de tema. Este segundo tema es una noticia que nos llena de mucho orgullo en América Latina. Tiene que ver con nuestros colegas en Argentina. Están haciendo un reality show para hackers, developers, startups. Y este reality show se va a llamar Next Level. La idea es que van a agarrar a 40 talentos desarrolladores de Argentina, en este caso, estudiantes de ingeniería o profesionales. Pero están invitando a toda América Latina a que participen. Entonces, los invitamos en el blog, en el video vamos a tener las vigas, a que se sumen a este esfuerzo. Va a haber hangouts, va a haber comunicación a lo largo y ancho de esta semana. El evento se va a llevar a cabo en un hotel en la ciudad de Tandil, en Argentina, del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Entonces, pues... Sí, creo que es una de estas grandes oportunidades que tenemos para seguir integrando lo que son los diferentes países, todos los desarrolladores de las diferentes áreas de América Latina, pero sobre todo darle como estos pequeños espacios de como un poco más de sabor, en el que podemos trabajar más, tener esta presión tal vez de lo que podría ser un reality, muy a esta forma, no a la forma de algo de camina sobre una tabla y lleva garrafones de agua, pero sí algo más de que puedes crear, que es justamente lo que se intenta hacer en estos grupos. Y digo, creo que la ciudad de Tandil es interesante, así que... Bueno, promete. Pues, sí, promete, promete. Promete. Muy bien, y bueno, una de las cosas que les quería platicar es sobre el tema de Google Apps for Business. Este es uno de los temas relativamente nuevos e incluso en el mundo de Google muchas veces no se toma qué es lo que nosotros hacemos para las empresas. Posiblemente no hayan escuchado hablar de eso, pero créanme, hay un mercado interesantísimo para desarrollar en el mundo empresarial para clientes de Google. Les puedo decir que tenemos más de 4 millones de empresas y 5 mil empresas se suman cada día a nuestra plataforma. ¿Y qué es todo esto? Bueno, es básicamente los servicios de Google para el mundo empresarial. Imagínense tener Gmail, Calendar, Drive, etcétera, en su empresa, trabajando en un dominio, tuempresa.com, con todas las configuraciones, con toda la seguridad de Google. Siempre el enfoque de Google ha sido y será nuestros usuarios. Y en esta ocasión con todo el mundo de Google Enterprise, estamos muy orgullosos de estar transformando la manera en la que trabaja la gente, la manera en que colaboran todos los días los empleados de diversas organizaciones y al mismo tiempo los estamos preparando para las nuevas generaciones, ¿no? Todas las nuevas chavos que van saliendo de las escuelas y que, bueno, han trabajado con Gmail, han trabajado con Docs, han colaborado en tiempo real y que no conocen mucho de las herramientas anteriores del mundo típico empresarial, ¿no? Ahora, ¿cuál es, por qué es interesante el mundo de Google Apps? Básicamente, todas las empresas, sobre todo aquellas que están empezando, imagínense los retos que tienen de infraestructura. Poner cientos de servidores para correo electrónico, poner servidores para páginas y todo lo demás. Eso implica una inversión inicial muy alta. Todo eso te lo puedes ahorrar teniendo un servicio, un software as a service como Google Apps, en donde te olvidas completamente de los problemas de infraestructura. Tienes un servicio como Gmail, que, bueno, ustedes que usan Gmail saben que está 99.9% al menos arriba. En 2011 estuvimos 99.99% arriba. Es tremendamente confiable, tremendamente seguro y, sobre todo, te olvidas de los ciclos largos de productos. ¿Cuántas veces no teníamos que esperar luego tres años o cuatro años para recibir lo nuevo? Y quizá recibir algo que había sido diseñado seis años atrás. Sí, no te quería interrumpir en esa parte, pero creo que es justo esa, la parte, no es, hemos escuchado, ¿no? El software as a service, cloud as a service, pero realmente cuando se combina todo esto, lo tienes en un lugar funcional como Chrome, ¿no? Aplicaciones como Mindjet, aplicaciones, hay una que utiliza muy bien spreadsheets para sacar cosas más gráficas, inclusive para llevar tus finanzas para una pyme, que creo que funciona perfecto, digo, tal vez no un contador profesional lo va a requerir, pero creo que hay muchas áreas de estos de negocio que mencionabas. Sí, y que es una plataforma viva, es una plataforma dinámica, tienes alrededor de 200 mejoras al año. Lo único que tienes que hacer es refrescar tu navegador. Entonces, este tema es tremendamente atractivo para las empresas y se conecta con todo el resto de nuestras herramientas para desarrolladores en Google, entonces se pueden hacer cosas interesantísimas. Parte de mi trabajo es precisamente estar ayudando a todas estas empresas y veo cuestiones desarrolladas increíbles, tanto en Apps Script como en App Engine directamente. Sí, justo ahí quería agregar este detalle justo para los desarrolladores. Trabajar en este tipo de tecnologías les permite explotar toda la plataforma de Google, todos nuestros productos y los servicios, pueden implementarlos en su empresa, pueden hacer aplicaciones para el mundo empresarial, también tenemos una tienda para distribuir todo este tipo de herramientas que hacen terceros y que empresas pueden instalar en sus propios... Integrar directamente a sus dominios. Y bueno, todo esto, muchas veces nos preguntan cuál es el costo de nuestro servicio de licenciamiento, nuestro sistema de licenciamiento es bastante sencillo, cobramos 50 dólares al año por usuario o 5 dólares al mes por usuario. That's it. No hay... Eso es para el servicio de... Google Apps for Business. Google Apps for Business, no para los desarrolladores. Sí, está claro. Muy independiente a lo que es el subir, como tus aplicaciones las subirías a Android, que si pagas un fee y es todo el fee que vas a pagar, Chrome tiene ese mismo modelo como desarrollador, si no me equivoco. Así es, así es. Y entonces, para poder empezar a desarrollar y ofrecer ese tipo de cosas... Sí, hablando de la licencia de Google Apps for Business, esto es lo que les cuesta únicamente a las empresas, no importa cuántos usuarios tengan, es tremendamente transparente, es tremendamente sencillo para ellos. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero es complicado hacer el cambio, no sé si ustedes están trabajando con alguna empresa y están lidiando con algún software del pasado, es relativamente fácil que hagan este cambio. Tenemos empresas chicas que cambian en cuestión de semanas y empresas muy grandes que están cambiando en menos de tres meses. Es increíble la velocidad con la que estamos viendo esta adopción. Se los recomiendo bastante. Y bueno, toda la información la pueden encontrar en google.com diagonal A. Ahí está todo lo que necesitan saber para empezar a tener empresas en Google Apps. Sí, es una excelente opción para pequeñas, medianas empresas y obviamente las más grandes también creo que realmente muestra la flexibilidad que tenemos en cuanto a los servicios y muestra también por qué los servicios sirven tanto a nosotros como usuarios, a esta gran cantidad. Y también en la parte de desarrollo, ¿no? Creo que el Chrome Web Store, cuando entras, yo cada vez que entro cada día veo como cosas nuevas y entonces ahí termino como aplicando muchas aplicaciones, cosas muy buenas. No sé, a mí la forma en que se integran los productos, incluso los APIs. Ahora en estos Google, me acuerdo que llegó una persona con una idea padrísima, ¿no? Que quería hacer un Hangout donde pudiera poner más que en Google Drive o Share Screen, pudiera poner el editor de código y poder tener el Hangout on Air con las personas haciendo el código en vivo para developers. Creo que, y existe la flexibilidad, ¿no? Haces ponerte a desarrollar un poco para el API de Hangouts y para el API con Chrome Web Store, ¿no? Creo que ahí puedes integrar las cosas muy bien y es como las pequeñas oportunidades que da esto y que después terminas ofreciéndoselo a los nuevos. Claro, claro. Y un último comentario que me gustaría hacer en este tema es con el... Hablamos mucho de, bueno, todo el desarrollo natural que se hace en App Engine, todo el desarrollo que se hace en Apps Script, pero ahora con el lanzamiento de Drive y con el API que está disponible para Drive, estamos viendo unas aplicaciones increíbles que se están enlazando con Drive directamente y que ya explotan de una manera buenísima todo el storage en la nube, la transparencia del acceso entre varios dispositivos. Es algo que también les recomiendo seguir muy de cerca. Sí, yo ahora bajé una para poder escuchar mis archivos en DM, así como notas que me mandan en audio. Las puedo ya escuchar y sin tener que descargarlas ni nada y ya nada, lo tengo en Drive. Creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Exacto. Entonces, ahí está. Grandes oportunidades. Vamos a ver qué más se hace. Estaría bueno que ahora con el reality show pudiéramos descubrir a nuevos talentos de que están utilizando las APIs de Drive, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. No nos dejamos. No. Yo soy Francisco Solzano. Yo soy Ricardo Blanco. Yo soy Rafa Muñoz. Y yo soy Fer y voy a hablar acerca de búsquedas de la semana, lo más visto en YouTube y las más populares aplicaciones de Android y Chrome. En cuanto a búsquedas de la semana, por parte de toda la región, la más común fue Amanecer Parte 2. Es la segunda parte de Crepúsculo. En Argentina fue Jorge Rossi. Es un locutor y conductor de Feliz Domingo que murió el lunes. En Chile, Gaza. En Colombia, Ernesto McCausland. Otra figura importante que murió esta semana. En México, el Cruz Azul. En Perú, Día del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre. En Uruguay, Amanecer Parte 2 también. En YouTube, mi recomendación es Big Bang Theory Flash Mob. Dura nada más un minuto y medio y te encantará si te gusta la canción de Call Me Maybe. A mí me encanta. En Argentina, Julián Serrano Cumbiero. En Chile, Consejos para olvidar a alguien. En Colombia, Google Plus Hangout with Este Man. Es famoso por un video que subió en YouTube. Y en México, Piropos Mamazota. Y en Perú, Suecia versus Inglaterra. En cuanto a las aplicaciones más populares de Android y Chrome, en Android de las Top Paid está Cámara Zoom FX, Plants versus Zombies y Where's My Water. Y de las Top Free es WhatsApp, Facebook y Wifi Keys. En Chrome, las populares son Gmail, YouTube, Google Drive y Angry Birds. Y del momento, Tourist Eye Planner, Aqua Planet, Air Hockey y Super Stacker 2. Y en Noticias para Desarrolladores, esta semana solo tenemos una, pero me parece que es una muy importante, sobre todo si ustedes están trabajando en una startup o quieren crear una startup. Google tiene una oferta muy interesante de productos, servicios, plataformas a su servicio, pero algo que estamos haciendo en una dirección que les vamos a poner en el video, que es developers.google.com diagonal startups, es ofrecerles un montón de herramientas, pero con un orden muy claro para una startup. Cómo construir, cómo medir, cómo mejorar sus aplicaciones y después cómo salir a la calle, cómo hacer que lleguen a sus usuarios, cómo venderlas, qué tipo de tiendas pueden acceder desde Google y al final, por supuesto, y probablemente lo más importante, cómo pueden ganar dinero con estas cosas. Entonces, los invitamos a que revisen este sitio. Estamos liberándolo en breve, entonces, con esto estaríamos terminando el programa de hoy. Les agradecemos mucho su presencia y nos vemos la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Adiós.